Hoy estamos lanzando, difundiendo el módulo de atención de emergencias para animales domésticos. Como el octavo módulo dentro del curso del primer respondiente, gente que ayuda, que lidera y se coordina desde el INIJER. Reconocemos que estos seres sintientes hacen parte de nuestras familias interespecies. De manera conjunta con el INIJER hemos desarrollado este módulo para que sepas cómo actuar frente a una situación de emergencia y atender de manera oportuna a tu animal de compañía. Debemos de generar de forma intersectorial protocolos para ser atendidos en situaciones de emergencia y atención y prevención de desastres. Es un logro totalmente intersectorial, va dirigido a toda la comunidad. Sigamos trabajando de la mano y entre todos podamos salvar muchas vidas en el Distrito Capital.